La perspectiva un poco de cara a este tercer partido, y contanos un poco cómo fue esta semana. ¿Uno se pone mucho más tranquila, más relajada? No, relajada ni tranquila. Nosotros buscamos... no, no, porque no. Buscamos mejorar, sabemos que todavía hay cosas que nos faltan. Es bueno ganar siempre, pero esto recién empieza y está muy parejo, ¿no? ¿Te gustó el equipo el otro día? Algunas cosas sí, otras no, pero es cuestión de seguir trabajando. Es importante la forma, por lo menos como lo buscamos, especialmente en el juego del primer tiempo. En el nivel del juego del primer tiempo fue importante. Pues en el segundo tiempo hay algunas cosas que han quedado partido, porque el rival te pone tres o cuatro puntas. Se nos complicó un poco, pero también contento por muchas situaciones, ¿no? Pero igual, esto recién empieza y a nosotros nos sigue faltando mucho. Más allá del resultado, parece que el saldo es positivo, porque podrías repetir el equipo. Podría. Está dentro de las posibilidades. También los que están afuera son jugadores importantes. Esto no es de 11 solos, sino necesitamos mucho, especialmente la gente de recambio, ¿no? Y algunos chicos también, ¿no? Perdón, ¿qué cosas aún crees que te quedan por mejorar? A ver, si sigo diciendo lo mismo de la anterior semana. Es un equipo en formación, un buen plantel, pero es un equipo en formación. Entonces, seguiremos buscando la plomo, la seguridad, la tranquilidad para el juego, porque cada partido es una circunstancia distinta y este es un torneo muy parejo, muy difícil. ¿Qué atribuís, Miguel, el cambio de un partido a otro? Más allá del resultado, ¿eh? Da la sensación de que en el funcionamiento, en todo, vimos una cosa con Junín y otra con Junín. La lógica sería que a medida que tengamos más partidos y más cantidad de entrenamiento, la realidad es que uno va corrigiendo sobre el error. Si no jugás, no tenés la medición. Cuando tenés planteles nuevos, es así, ¿no? Pero yo digo que primero la mentalidad que tenemos, porque hay que ser fuerte, y eso es un buen punto para este grupo. Y después, bueno, encontrar las variantes, las situaciones, que no las tenemos con once solos, sino que las tenemos con todo el plantel, ¿no? ¿La verdad es que no va a venir a esperar el viernes? No creo. Por la característica de los jugadores, no creo, ¿no? Pero bueno, será cuestión de cuando empiece el partido estar preparado. Hablaste del recambio, Miguel. ¿Importante que te respondan los jugadores que también están afuera? No, cuando hablamos de un plantel, sí, hablamos de un plantel, es necesario. Es muy necesario. Pero igual, están todos en la misma consideración, todos arrancan. Al que le toca jugar, tiene que aferrarse, y el que no, empuja para lograr un lugar dentro de la sana competencia, que la regulamos nosotros, ¿no? Pero esto es la idea y es la forma. Estamos en la segunda fecha recién. Esto es muy largo, y hay que ir partido a otro partido, ¿no? Miguel, el otro día, principalmente en la primera etapa, Central tuvo mucho caudal de juego. ¿Palta por ahí aceitar el último toque, el definidor de la jugada, aquel que defina? Está bien, es lo más difícil, ¿no? Estamos buscando, o eso te diga, ¿no? Va a aparecer, tiene que ver también. Bracamonte hace un esfuerzo importante, hace el trabajo sucio para llegar a los de afuera, a los volantes. El gol ya le va a llegar, como le va a llegar a Lago, como le va a llevar a García, a la gente que busca, ya que tiene ese tipo de responsabilidades. Pero buscar la finura en el último pase es lo más difícil en el último toque. Lo importante es generar las situaciones que las generamos a nivel de juego. Y me pedís puntualmente a García. ¿Cuál es la idea que tenés en cuanto a la posición y un poco la función? En la posición eres libre, suelto. Él cae mucho con Jesús. Se reparten posiciones dentro de la cancha. Y son jugadores de buen manejo, ¿no? Porque normalmente llegan al área, tienen tiros de larga distancia, te abren los caminos. Cuanto mayor cantidad de ese tipo de jugadores tengamos, mayores variantes vamos a tener, ¿no? En Corrientes hacía referencia a que de un partido a otro lo que cambió fue que fue una semana más de trabajo. ¿Se puede notar tanto el...? Los planteles nuevos son así. Cuando más tiempo tenés de trabajo, mayores son las posibilidades. Cuando hablo de una semana más es porque el tiempo nos va a ir acrecentando, ¿no? Las urgencias son malas consejeras en este juego, pero para nosotros, nada más nosotros solo tenemos que medir eso. ¿Qué partido tiene que hacerse entre el viernes? Mira, yo en esto creo que, más allá de la clase de partido, porque el rival también te plantea obstáculos, es un rival que, por lo menos en la última fecha, si hubo un vecino, mereció perder. Bueno, también tendrá responsabilidades ellos, las nuestras las asumimos, y podemos prever un tipo de partido de una manera o de la otra y de que está preparado. Después del rival es que estemos nosotros con la idea clara de lo que buscamos. Fue muy importante el ingreso de Castelllione, Miguel, un jugador que vos esperaste hasta último momento, que llegó, apenas llegó, lo mandaste al banco suplentes, el otro día fue titular y le dio orden al sistema defensivo, que por ahí ese orden no se había visto en el primer encuentro. Sí, está bien, pero yo digo que no es un solo jugador, sino es todo, no le demos la responsabilidad a uno solo, sino acá todos somos, y tenemos la misma cuarta responsabilidad, los que juegan, los que no juegan, los que están en el banco, el que toca entrar, el que no, nosotros como cuerpo técnico, esto es la única manera, una única forma, igual mejor, me alegro y bueno, esto hay que seguir. El hecho de haber ganado en una cancha difícil y todo, no modifica nada todo lo que seguimos pensando y buscando. Sabemos que esto recién empieza. Después de la victoria, ¿te tranquilizó? ¿Cuál es la sensación, digamos, después de lo que había sido un comienzo no esperado? A ver, todo el mundo seguía por resultados y me parece bárbaro. Yo me guío por trabajo, por proyecciones, y seguro que van a llegar los resultados, pero lo sabía después de antes del primer partido, después de la derrota del primer partido, y esto es suma de trabajo. No conozco otro método, no conozco otra manera. Entonces, cuando yo digo, ¿por qué cambió? Digo una semana más de trabajo, porque tengo la posibilidad de pulir errores, de trabajar sobre el error, de la inteligencia del grupo para asumirla, de dónde nos equivocamos, dónde acertamos y seguir, que el cuidado partido te demuestra permanentemente, y gracias a Dios, en este juego una enseñanza nueva. ¿Nunca te había tocado un central tan ansioso como este? No digo, claro, de todas las veces, porque evidentemente no me parece ilógico. Está bien, la ansiedad, las cosas están así. Y sabía de antemano que era así, pero la vamos resolviendo nosotros, aislándonos de todo, metiéndonos acá, nosotros caímos mal, agachamos la cabeza y seguimos con lo que nosotros pensamos y creemos, y estando acá en Arroyo y alejándonos de todo.